Puedo encontrarte en las nubes, puedo encontrarte en cualquier lugar Puedo perseguirte hasta ver que no, que ya no puedo más Puedo ser un fugitivo, pero te siento a mi lado Todo esto es una ironía que me acerca más a vos Por esas cosas que quedan sin arreglar No estaría pensando en vos, como lo estoy No estaría pensando en vos, como lo estoy Puedo estar acompañado, pero estoy en otro lado Todo me hace girar en espiral hasta llegar a vos Por esas cosas que quedan sin arreglar No estaría pensando en vos, como lo estoy 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 No estaría pensando en vos Cosas cosas que quedan sin arreglar No estaría pensando en vos, como lo estoy No estaría pensando en vos, como lo estoy No estaría pensando en vos, como lo estoy Gracias.